Hablando de Gabriel Rolón, una vez un chabón me dijo, un chabón grande que a mí me gustaba, me decía... Me dijo... Me dijo, vos estás buscando un padre, ¿no? Yo le dije, aguantá a Rolón, le dije. Y me seguí bailando y me fui y nunca más le di bola. Toma, toma, toma. Ella dice, lanza y toma. ¿Y lo encontraste al padre? No, no, no. La gente sabe que no tengo padre, que se murió de chica, que le atropelló un camión. ¿Qué prefieres? ¿Un papá presente, pobre, un papá ausente, millonario? Y evita tu ausente y pobre. No, bueno. Esto fue la peor parte. Pero no son las elecciones que yo te di. Es un multiple choice nuevo.